Es que, pues no, 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 veníamos preparados. Y hoy dentro del mariachi, ¿no? Hoy ya nos escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no sé Dónde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se brandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua